Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su podcast preferido Charla con Titanes, episodio número ¿siento qué? Eso es una cheque. ¿114? 114, 114. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a su podcast preferido Charla con Titanes, episodio 114. Bueno Recita, volvemos con los pronósticos después de este parón de la fecha pipa, de la fecha pipa, ya es momento de regresar con los pronósticos de la Liga MX en esta jornada número 12. Aldair, ¿cómo estás? Y como siempre, Eduardo Gastelum y Humberto Quintero mandando sus pronósticos desde lejos, no quieren chambear, esa es la explicación y bueno, ¿cómo estás? A ver, la verdad hoy vengo un poco más humilde porque las dos semanas anteriores estuve un poco soberbio, queriendo educar a la gente y la neta la Liga MX, pues aprendes a los golpes. Exactamente. A los golpes que es impredecible la tremendita Liga MX, que pasan cosas extrañas, que es difícil pronosticar y la verdad me ha ido bastante mal. La Liga MX es una liga que no debes de subestimar en ese sentido. No, así que me vengo un poquito más tranqui, con la fe de haber mejorado mis pronósticos en esta jornada y con el gusto de que regrese la bendita Liga MX, porque la fecha FIFA no me encanta, la verdad. Y más con las que se avienta México. Sí, además México ni siquiera es que esté compitiendo como tal, son juegos amistosos. Entonces arrancamos con los pronósticos y con el primer juego, el juego que abre la jornada, partidazo. Partidazo, Atlas contra Mazatlán. A ver, Atlas que sorprendió la jornada anterior porque derrotó a Chivas, aunque era un Chivas bastante mermado. Una situación difícil. Muchos problemas extra cancha, creo que incluso Gagos se equivoca en el planteamiento del partido con el Pocho Guzmán de delantero y a paso 9 y todo eso. Sí. Pero Atlas lo aprovecho muy bien, es verdad, terminó sufriendo a lo Atlas, pero creo que en casa contra Mazatlán es momento de hilar victorias y para mí lo gana Atlas que además es favorito. Yo me voy con un empate, un empate de ese partido. ¿Por qué? Porque no me voy a poner a hacer análisis de un Atlas Mazatlán, claramente. No, no, creo que como bien mencionábamos, la Liga MX es impredecible y no sé, es mero presentimiento, como lo he dicho en las anteriores jornadas con varios juegos, es un mero presentimiento de que va a ser un sincero empate. Y además aburrido. Exactamente. Y espero que no, espero que haya goles. Sí, pues siéntate que te vas a cansar. A ver, creo que tampoco es que esté tan lejano el empate con Víctor Manuel Bucetich, su equipo no anota muchos goles, es verdad, tampoco recibe tantos, pero no están tan descabellados. Yo entiendo mucho la preferencia por el Atlas por el momentum que pasan los rojinegros y lo veo más coherente. El decir Atlas a cambio de Humberto Quintero que se captó por Mazatlán. ¿Que le va a Atlas? Es lo que iba, al parecer está buscando una contramufa, la mufa es él. Yo creo que conoce a su equipo y sabe que desde que existe Mazatlán, Mazatlán, no, Atlas solo le ha podido ganar una sola vez al Mazatlán. Y Eduardo Gastelum se encartó por Atlas, entonces nos quedan con dos Atlas, un empate, un Mazatlán. Bastante dividido. Bastante dividido y el que va a tener educando soy yo, evidentemente. Este juego, yo ya no voy a decir esto, este juego es mañana viernes a las 7 de la tarde, hora del centro de México, 6 de la tarde. Hora del Pacífico, que ni tan pacífica esta zona. Pasamos al siguiente partido, Querétaro recibiendo a los Diablos Rojos del Toluca. ¿Puedo adelantar esto, Aldair? Sí. Es un contundente 4-0, por favor de Toluca, todos nos decantamos por Toluca, pero tú que estás presente aquí, pues si es que se necesita alguna explicación. No, la verdad es que no hay mucho análisis, o sea, queriendo tirarle un poquito una ayuda a Querétaro. Creo que viene en ligera mejora, ha sacado mejores resultados las últimas jornadas. A Toluca, si algo se le ha complicado en este torneo es visitar, es donde puede estar un poco más flojo en general. Pero no, o sea, hay muchas diferencias. Eso fue por quererle dar algo, verle algo a Querétaro. Buscar lo bueno y lo malo. Eso y que es fútbol y es Liga MX y que todo puede pasar, pero lo lógico sería que ganara Toluca y yo creo que de manera contundente Toluca. Sí, buscar alguna circunstancia en la que se pudiera parecer a lo que hizo el Pachuca, por ejemplo. Aunque Pachuca es un equipo más competitivo. Sí, entonces, pues no hay más explicación. 4-0, Paulinho, Gelinho. Todos nos vamos con Toluca aquí. Todos nos vamos con Toluca aquí. Pasamos al siguiente juego. Que, si no me equivoco, también es el viernes. Sí, hay cuatro juegos el viernes. Necaxa recibiendo a los cholos del profe Osorio. A ver, este juego, la historia entre ellos nos indica de que empatan. Creo que cuatro de los últimos cinco resultados entre ellos han empatado. Pero a Cholos le cuesta mucho la visita. Este torneo, el pasado, el anterior. Yo por eso me canto por Necaxa. Creo que jugando en casa es una oportunidad grandísima. Que tienen los rayos de Fentanes para meterse en esos puestos de play-in, al menos. Porque hay que recordar que los rayos se ubican en la posición número 11. Justo un punto detrás de América, que es el 10. Y es el último boleto del play-in. Sí, yo también concuerdo con eso. Creo que si algo tiene de ventaja rayos es cuando juega en casa. Se ve muchísimo mejor. Y a Cholos, que también se le ha dificultado la visita. Pero sobre todo creo que ha ido bajando el ritmo a como habían empezado el torneo. Como que se han ido cayendo poquito. Y también me voy por los rayos de Necaxa. El equipo de Don Ramón gana a los Cholos. Y Eduardo Quintero. Eduardo Quintero, ¿eh? Buena combinación, ¿eh? No. ¿Se aparearon? No. Eduardo Gastelmo y Humberto Quintero. Los dos se cantaron por el empate. Entonces, dos empates, dos rayos de Necaxa. Nadie confía en el sabio. Él tendrá un plan. Él tendrá un plan. No va a cerrar la boca. Último juego de la jornada de viernes. Cerramos con el Cruz Azul visitando a los camoteros del Puebla. También les adelanto, es un contundente 4 por 0 a favor del Cruz Azul en cuanto a los pronósticos. Lo mismo, queriéndole buscar alguna ventaja a Puebla, que tiene muy poquitas. Es que su juego es en casa, aunque va a ser visitante. Ya vimos que muchos aficionados del Cruz Azul estaban comprando boletos. Va a haber mayoría celeste en la afición. Y que, pues, vienes de una fecha FIFA donde Cruz Azul tiene seleccionados. Puede que tenga algunos desgastes por ahí, los viajes, los partidos. Pero no, o sea, lo gana la máquina de Anselmi, que anda muy, muy aceitada. Andan intratables. Y está completo, creo que no estoy seguro, pero no sé si ya para este. Y si no es para este, ya se aproxima el regreso del Toro Fernández. Todavía. Todavía. Pues lo bueno que va a regresar el delantero. Después de estar mucho tiempo recuperándose de esa lesión. No le tocó el buen torneo pasado. Esperemos que pueda volver con salud. Principalmente. Cerramos la jornada de viernes para arrancar la jornada sabatina. Los Tuzos del Pachuca recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara en el Estadio Hidalgo. ¡Tuzos! A ver, no, no, pues tú dime. Espero eso resuma mi pronóstico. Ilústrame tus benditos Tuzos del Pachuca. A ver, por lo regular, a Pachuca le va bien contra Chivas. Tanto de visita como de local. No es como que le vaya mal a los Tuzos. Y por la circunstancia que pasa el conjunto de Guadalajara. Y por lo tan poco mediático que ha sido el Pachuca. No veo tan difícil que pueda fallar en el pronóstico. Pero va desde el corazón y desde los partidos que he visto antes del Pachuca contra Guadalajara. Y digo que ganan los Tuzos del Pachuca. A ver, la neta, este juego es muy cerrado. De hecho, mi primera elección había sido empate. Pero luego me terminé cantando por Pachuca. Porque he notado mejoría de los Tuzos. Es verdad, perdieron la jornada anterior contra Cholos. Pero es una visita complicada a la frontera. El pasto y todo eso. Pero Chivas viene con mucho caos. Vienen con mucho caos. Todavía no tienen técnico. Es verdad, seguramente tratarán de sacar... Algo de carácter, algo de casta por lo que les hizo Gago. Y querrán demostrar... Actitud. Que sin Gago pueden sobrevivir. Pero creo que Pachuca va a aprovechar eso. Y va a sacar ventaja de la localidad. Pese a que son muy parejos los partidos entre Pachuca y Chivas. No suelen haber tantos goles. Creo que el último partido donde hubo muchos goles fue en aquel repechaje. Que previo a una liguilla donde... Sí, los demás han sido empates a uno. Uno cero. Juegos cerrados. Y creo que dividen mucho. Sí. Muchos empates. Una. Dos victorias de Chivas. Dos victorias de Pachuca. En los últimos siete juegos. O sea, muy parejo. Pero creo que Pachuca lo gana. Sí. Yo también me voy por Pachuca. Eduardo Gastelum también se encantó por Pachuca. Y Humberto Quintero fue el distinto, el diferente, la cabra, el goad. Y se fue con el empate. Sí. Que hay que alcanzar, es perro. Hay que alcanzarlo. De hecho, es increíble que tanto Eduardo, tú y yo estemos empatados con ocho. Y ese autista esté con once. Pasamos al siguiente juego de la jornada sabatina. ¡Aguelas! No, pues sí estás bien dañado, güey. La neta. América recibe en el estadio de la Ciudad de los Deportes a Santos. Sin hermanito Fidalgo, señor. No, y a un Santos que ha sido sensación en estos últimos días por su nuevo presidente deportivo. Un niño. Sí, un niño. Básicamente, es de mi edad. Bueno, no tan niño, ¿no? Pero míralo y... Tiene el 14 plebe. Sí, exactamente. Yo de perdida lo disimulo un poquito con la barba y con la cara de viejo, pero... El babyface completamente. Bueno, con todo y su nuevo presidente deportivo van a visitar a la América en el estadio de la Ciudad de los Deportes. Un duelo bastante parejo. Por lo regular son buenos los encuentros entre América y Santos. Independientemente de la situación de ambos equipos, nos terminan regalando buen espectáculo. Y aquí nos fuimos con el América. Yo... Ah, no. Yo me fui con empate. Te fui seguro. Y los demás con América. Explica tu plástico, bro. Pues evidentemente voy con el América. Soy americanista. La FEMO era el último padre. El América está jugando mal. El América sigue perdiendo hombres por lesión. Están en duda Cáceres. Creo que vaya Brian Rodríguez, Henry Martín, el mismo Búfalo, Álvaro Fidelgo está afuera. Pero Santos está colero. Está último de la tabla general. Y yo creo que si no le ganas a Santos en casa, creo que ya mejor sería decirle adiós al torneo y no jugar el resto de las fechas. Así que América gana, gusta y gola. No, no, mentira. Dije que iba a ser humilde. No, va a ganar apretado. Va a ganar apretado. En resumidas cuentas, es una búsqueda de un golpe de fe. Que aumente tu fe. Sí, es una América que le ha costado el gol. Por ahí si la anotan primero se le va a poner... Complicada la cosa. Complicadísimo ya. Para que remonte ya sería... Si la anotan primero el empate es bueno ya, güey. Exacto. O sea, ya ni el triunfo. Pero suelen ser partidos atractivos. Yo tengo fe que sea otro partido atractivo entre América y Santos. Entonces suelen haber un goles espectáculo. Sí, yo también tengo fe de que sea un buen juego entre sus equipos. Esta vez yo fui el distinto, el GOAT, la cabra, el diferente. Me fui por empate y el resto se fue con el América. Eduardo Gastelum al parecer está igual de cegado que tú. Y Humberto Quintero quiso quedar bien. Y decidió irse con el América. Son conocedores, güey. Sí, nos damos con tres América. Un empate. Ahora... Vienes de Santos, mira. O sea, güey, imagínate la situación que pasa Santos, güey. Son coleros de la tabla. Juegan de la mierda. No tienen buenos jugadores. Los dirigen a Chitonbriz. Los dirigen a Chitonbriz. Y dice el patrón, ¿qué hago para solucionar las cosas? ¡Junior! Ven, me habías mostrado un organigrama el otro día, ¿no? No, imagínate, güey. Imagínate, güey. Le vas a Santos, güey. Vives en Torreón. Que eso ya es hablar mucho. Es que papá... Y... Vives en Culiacán, güey. Síguate un rato, güey. Le tengo que pegar a alguien. Le tengo que pegar a alguien. Ir a Ragorri dijo... Al cabo, ya no va nadie al estadio, mijo. No te van a buchar. Exactamente. Da igual. No, que... La neta es una mentada de madre, güey. La neta... Bueno, al menos así lo considero yo. Es una mentada de madre. Parece un equipo en abandono y muy triste. Parece... Porque es una muy buena plaza. Es un equipo importante de fútbol mexicano. Joven. Joven. Pero importante. Y lo están abandonando poco a poco. Parece club de cuervos, güey. Así, tal cual. Yo creo que varios. Porque Chivas... Bueno, más... Chivas sí, güey. Porque... Chivas sí. Se le murió el dueño, güey. Bueno, para empezar... Quedó el hijo. Para empezar, se le murió el dueño. Quedó el hijo, que es fresa. Sí. Que es fresa. Que no le sabe al fútbol. Que no le sabe al fútbol. Que no le interesa, ni le gustaba. Trae un desmadre con los fichajes. Con los árbitros. Sí, Chivas es club de cuervos. Hubo problemas con la mamá. Hubo problemas con la mamá. No, tal cual. Bello fútbol mexicano. Pasamos al siguiente partido. Que la neta me dan ganas de saltármelo, güey. Pero tenemos que dar el pronóstico. Juárez contra Santos. Va a estar bueno, güey. Oh, Juárez contra León. Juárez contra León. Este juego, te lo garantizo, va a estar bueno. Yo tengo cuatro juegos seguidos. Viendo a los bravos de Juárez. Porque no se ha juntado con ningún otro partido. Y es el que veo. Y la neta, Juárez está jugando bien, güey. Está jugando bien. Pese a que tiene las derrotas por ahí contra Tigres. Y contra Rayado. Algo que esperas. Jugó bien esos partidos. Yo confío en Baloyes, güey. En Guilherme, que tiene una muy buena pata. En Oscar Estupiñán, güey. En Ralf Orquín. En Campillo. Creo que está jugando bien los bravos. Y por eso mi pronóstico va encaminado a que los bravos de Juárez van a sacar el triunfo ahí en su casa, en la frontera. Sí, yo también me decanté por bravos precisamente por eso. Creo que ha mostrado mejores cosas a lo largo del torneo que León. Que no está muy difícil. Más que nada por la situación de León. También creo que enaltece mucho en comparativa a la situación de bravos. Se pelean también la posición de la taba. Si sabemos de fútbol y dijimos bravos. Los otros dos dijeron empate, güey. No mames, güey. Mis compañeros también saben de fútbol. Son unos petejos, güey. No, también saben. Tienen bastante conocimiento. Dije que iba a venir humilde esta vez. Se la veré. No quería grabar, güey. Los voy a correr un día de esto. ¿De dónde? Seguimos con el siguiente partido. El que en teoría debería ser el partido más reactivo de la semana. Pero sucede que se juega un clásico regio en el BBVA y no pasa nada, ¿verdad? En resumidas cuentas, Rayado recibe en su casa a los Tigres de la U de Nuevo León. Ninguno de los dos equipos que tienen grandes planteles que le han invertido también en la dirección técnica han dado sus mejores exhibiciones en los partidos más recientes. Ninguno de los dos me ha encantado con el plantel que tienen. Ninguno me ha maravillado los ojos. Ninguno se acerca, creo, pese a que están ahí cerca de la tabla, al nivel que ha mostrado ni Cruz Azul, que es lo mejor del torneo, y ni siquiera lo que ha mostrado Toluca. No se me hacen equipos tan entretenidos de ver. Pero yo me decanto por los rayados de Monterrey, que pese a que no le ganan ahí a Tigres desde 2021. Creo que en los últimos clásicos e incluso en el amistoso he visto mejor a los rayos de Monterrey. Creo que los han jugado mejor esos partidos y creo que en casa van a sacar el triunfo. Yo me voy por el empate porque creo que la versión de Tigres es un pez ligeramente mejor a la de Rayados actualmente que juegan pésimo con Demichelis. Yo coincido en eso. Y me voy por el empate más que nada porque creo que un clásico se juega diferente siempre, a menos que le estés teniendo la cama a tu director técnico o que pase algo extra cancha. Y eso le va a alcanzar a Rayados para quedarse con el empate, a pesar de que Tigres, como ya lo dije, es ligeramente superior en el papel. Y yo coincido con eso, coincido que Tigres fue un poquito mejor, pero un poquito así, cosa de nada que Rayados, pero creo que sí han dado ligeramente mejor. Y creo que los resultados han acompañado a Tigres en el hecho de que han sido un poquito más contundentes, han tenido un poco más de contundencia. A ver, de los últimos 12 puntos posibles de cada uno de los equipos, Rayados ha sacado 5 y Tigres 7. Un poquito mejor Tigres. Exactamente. ¿Cerramos la jornada? Faltó el de los plebes. Ah, sí. Es que como no me importan porque no vienen a grabar. Eduardo pronostica que ganan los Rayados. Ajá. Y Humberto va con los Tigres. Entonces, un empate, dos Tigres, dos Rayados, un empate, dos Rayados, un Tigre. Un Tigre. Un Tigre. Pasamos al último partido de la jornada. Los Pumas de la Universidad Autónoma de México reciben al Atlético de San Luis. La neta, partido que en otras circunstancias debería pintar muy bueno, pero se va a jugar a mediodía. Sí. En ciudad universitaria, con el sol a plomo, probablemente la mayoría de las veces es así. San Luis se le complica mucho la visita, es quinto de la tabla y pese a que es de los peores visitantes, wey, nada más se ha sumado un punto de visita, es quinto de la tabla. Habla bien de lo que es el mejor local, pero este juego lo juegan de visita. Y por eso mi pronóstico es que gana Pumas 1-0, señores. Pumas tiene cuatro juegos consecutivos anotando de a un gol por partido. Creo que con otro 1-0 van a derrotar a San Luis y los van a pasar en la tabla porque Pumas es sexto, San Luis es quinto y ahí están muy pegados. Lo van a rebasar. Están muy pegados. Yo me voy por San Luis porque simplemente no le voy a dar un pronóstico favor a los Pumas. Movir con San Luis. No, ya fuera de bromas, creo que puede trasladar San Luis ese buen momento que tiene en casa. En algún momento tiene que pasar, en algún momento en el torneo tienen que ganar de visitante, tienen que sumar. La neta, puede no pasar. Él le quise una visita complicada. Puede no pasar, pero siempre tengo que ir contra corriente, wey, así soy yo, wey. Pues ni tanto, wey, porque mire el pronóstico Eduardo. Pero Eduardo es un tonto, wey. Ahí son cosas diferentes. Mi compañero sabe mucho de fútbol. No sabe nada, wey. No sabe nada. Años y años de experiencia. Dirigiendo. Sí, dirigiendo, sobre todo. Humberto Quintero también se cantó por los Pumas, yo por San Luis y Eduardo Agustinón por San Luis. Nos quedó un total de dos Pumas, dos Atlético San Luis. Dividida. Empate. Totalmente. Ni uno ni otro le va a atinar. Va a caer en empate. Va a ser un 0 a 0 con una expulsión de cada lado. Y bueno, pues hemos terminado con la jornada. Nos fuimos bastante rápido en este programa. Creo que fue un programa sencillito, tranquilo, relax, con buenos pronósticos. Alguna cosilla controversial por ahí. Pero esperemos que sea una buena jornada. Yo la neta creo que va a ser una buena jornada. Como te dije, creo que el Juárez contra León va a ser un buen partido. El América Santos nos suelen entregar buenas exhibiciones. Está el Clásico Regio. El Pumas contra Atlético de San Luis. Creo que hay buenos partidos. Cruzacil y Toluca que normalmente son equipos entretenidos de ver. El Pachuca, Chivas, yo me lo espero muy dinámico. Pero sinceramente creo que va a ser una buena jornada. Previo a una fecha doble. Se viene fecha doble el fútbol mexicano. Odio las fechas dobles. Vamos a grabar. ¿Predicciones? Sí, eso sí. ¿Por qué? Va a haber predicciones. Va a haber predicciones. Hay Champions, hay un test. Madre mía. Quiero hablar con el jefe yo aquí. Ese programa no me lo había... Y se me estaba olvidando. Pero el único seguidor que ha comentado sus pronósticos... Es Raúl. Luis Raúl es mi carnal. Que se le olvidó la jornada pasada. Puso nada más... Alcanzó a poner uno. Y lo falló. Quiere decir que sigue de líder con cuatro. Sigue liderando la tabla de seguidores en los pronósticos. Felicidades Luis Raúl. Comenta ahora sí a tiempo para que mínimo te pongas a la par nuestra. No estamos tan bien. Si tienes una buena jornada nos puedes dar alcance. Así que te invitamos a comentar. Reiteramos. Reiteramos. Los invitamos a dejar su comentario. Si ven este video... Dejen su comentario, güey. O sea, no sean huevones, güey. No es tan difícil. Se van abajo. Donde sale la opción de escribir comentarios. Le dan ahí y empiezan a escribir, güey. ¿Quién cree que va a ganar? ¿O si van a empatar? Luego le dan a la flechita que está a un lado. Y se comenta el comentario así solo. Solo. Le dan y ya se pone ahí. Yo creo... Es muy difícil que la gente llegue hasta esta parte del video. A ti como editor te sugiero que me pongas al principio... Deja tu comentario. Es que siempre pongo... Dejen su comentario, güey. Pero me mandan a la... Comenten. Comenten. La próxima temporada... Cuando iniciemos esto desde fecha 1 en condiciones... Para que sea legal y todo sea bien contabilizado y contado. Y lo nuestro y lo de ustedes. Tengo idea de premios, eh. Ahí le dejo. Tengo idea de que haya premios jornada, jornada, jornada y uno general. Y uno general. Entonces, ahí para que se vayan animando a dejar su comentario... Comenten. Les repito, comenten. Dejen su like. Compártanlo a su amigo FIFA. Yo sé que tienen un amigo FIFA siempre, güey. Siempre van a tener un amigo FIFA. Dejen su comentario. O alguien que se cree erudito del fútbol. O alguien que se cree erudito del fútbol. Yo voy a llegar a educar a estos pendejos, ¿no? Compartan. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Les agradecemos de todo corazón su apoyo. El que nos sigan. El que muestren que les agrada nuestro contenido de alguna u otra forma. Esperamos seguir mejorando para entregarles contenido de mejor calidad. ¿Alguna despedida, Leir? Aparte de que dejen su comentario. Nada, ya lo dijiste todo. Que comenten. Denle like. Suscríbanse. Compartan. Activen la campana para que se enteren de todos los videos que subimos. Subimos contenido frecuentemente. Y aprovechen eso, eh. Aprovechen eso. Y gratis. Todo eso es gratis. Totalmente gratis. Aprovechen de que somos humildes porque, pues, vamos a cobrar. Entonces, como siempre. Hasta las fotos. Hasta las fotos y los autógrafos. Como siempre, síganos en todas nuestras redes sociales. Acá abajo les vamos a dejar los links en la descripción. Pero, pues, en la mayoría nos encuentran como Titanes Fútbol MX. Con algunas disyuntivas ahí. Y algunas diferencias. Algunas con un guión bajo o separado. Como sea. Pero por lo regular es Titanes Fútbol MX o Fútbol México. Como sea. Abajo van a estar. Van a estar los links para que no batallen. Contenido diario en todas nuestras redes sociales. Suscríbanse. Denle like. Siempre la manita amputada, como decía el whatever. Y bueno. Nos vemos en el próximo capítulo de Charla con Titanes. Que muy probablemente sea el domingo. En un programa de análisis de la jornada número 12. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.